pues hemos llegado a guadalajara ya saben que les voy a dar su ruptura en este lindo hotelito donde vamos a pasar esta es nuestra habitación y esta es la habitación el bañito pues mono decente cumple aquí ando y tenemos vista ahorita llegamos de noche así que no van a ver mucho hay desmadrando aquí todo pero miren tenemos esta vista y dos camitas bien conchis si están conchis o no están conchis y aquí está la fati en la prueba del colchón ahí está aprobado no ha aprobado está duro o no a mi espalda bueno hey el guay me ando qué es eso guau 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 chicos acabo de entrar al templo aranzasú y muy muy bonito y ahorita vamos llegando a la plaza del mariachi vamos por mercadito desayunar pero pues de una vez ya estamos aquí vamos a tomar unas fotos con el mariachón este que está aquí en qué bonito está encuentro en la plaza de los mariachis atrás de mí está el mariachi esta plaza fue fundada en 1962 así que échenle cuentas qué bonito mariachito y aquí a un lado están todos como los portales y atrás se encuentra el mercado que vamos para allá bien chavos hemos llegado al mercado los olores por dios huele deliciosísimo ahorita vamos a buscar algo bien mexicano para desayunar chavos chicos pues de entre tantos puestos porque hay un montón escogimos este porque nos latió que tenía como las cosas típicas de aquí entonces pues miren a grandes rasgos les muestro el menú ahí le ponen pausa ya se la saben y los precios se los pongo al final chicos pues ya ya nos llegaron nuestros agradísimos alimentos yo pedí una agüita de horrochata mi amiga de que era lo tuyo de guayaba de guayaba y que es el tuyo costilla costilla en salsa y yo pedí un pozole yo imaginé un pozole blanco pero pues vamos a ver qué tal pues llegó la hora la verdad vamos a probar el pozoleito con el pozoleito blanco y ahorita les puse una salsa que miren que siente mucho de esta salsa macha que uuuh amarró chido tal vez lo que tal el otro que tiene su papá y a él lo que lo pone ellos son los que lo sienten así a pesar de no ser rojo que es el pozoleito está bastante bueno pues a son la neta es que miren nomás porno gastronómico aquí les he hecho lechuga es que loco es la salsita que les digo ya traje unas tortillitas y todo miren morritos voy llegando aquí y miren la tentación ya saben me arriesgo la vida es un riesgo morro me arriesgo no me arriesgo no salimos de desayunar en el mercado san juan de dios la neta estuvo deli deli y sobre todo los precios bien baratitos 80 pesos 60 pesos el platillo 20 la bebida quieren ir saliendo está este corredor que está atrás de mí como artesanías y todo y desembocan a este bello lugar miren qué bonito aquí la pura frescura qué rico qué rico chicos está bien fresco todo importante aquí en el corredor hay sanitarios porque siempre es importante saber dónde hay bien está aquí el corredor turístico sitio están los leones y aquí hay baños bien chicos vamos llegando a la famosísima fuente de los niños leones está algo bien miren lo más se les antoja el baño hola chicos pues bueno después de que ya vinimos de la catedral y dar la vuelta venimos al famosísimo museo de cera dicen que es uno de los mejores del país y pues vamos a ver si es cierto este pedo ya no me está gustando tanto ya no me está gustando tanto el proceso de chilo y la musiquita está como disco tente tt 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 voy a caer como más pasado a ver es totalmente hecha de azúcar o sea qué pedo qué rico le quiero para una mordida y dinosaurios mira acá también hay dinosaurios dana una docena está bien chido el museo vénganse la neta bien nomás a la fatima bien entretenida ya atrás acomodando no está bien entretenida pero ella está bien entretenida las escaleras son el piano de un millón de dólares guau qué bonito un gato mm un gato momificado ee 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 infinito parece entrada secreta al lugar raro ¡Qué es esto! Aquí dice que empuje. ¡Wow! ¡Qué cool! Se llama Las Nueva Esquina. Miren, miren. Y aquí se caracteriza por venir a comer uno de los platillos más importantes del estado. Claro que sí, la birria. Y voy a entrar al restaurar Las Nueva Esquinas a probar su famosísima birria. Chavos, este es uno de los lugares más emblemáticos para venir a comer birria. En Guadalajara hay muchas, muchas referencias súper buenas del lugar. Y pues vamos a ver si es cierto. Y, chavos, este es el menú. Ya se la saben. Pónganle pausa para ver los precios. O al final les digo cuánto me salió la cuenta. ¡Oh! Unas chatitas. Unas chatitas. En Guadalajara, o sea, ¡wow! Y para empezar huele deliciosísimo. Yo me perdí la orden más chica. Que tiene un costo de $129 pesos. Me parece bastante bien. Porque sí trae bastantita carne y todo. Se lo lleven así con unas tortillitas hechas a mano. Bien deli. Y pues voy a pasar a probarlo y decirles qué tal están. Miren también, venden en taquitos. Si no quieres la birra completa, los taquitos traen una orden de tres. Miren chicos, una de las paradas obligatorias también es probar los croissants Alfredo que están ahí. Yo ya me compré mi bonche de croissants y ahorita les digo qué tal están. Seguimos en busca de los famosísimos lonches. A ver si doy con ellos y puedo probarlos. Pues vamos a dar la oportunidad a este lugar. Voy a pedir mi lonche. Miren. Más trocitos, a la lista, un trocitos. Miren, no tiene cuerda. Muy sabroso. Una torta de alegría, ¿cómo es? Es un bolillo, tira la flecha, lleva sal, limón y chile. Ay, muy rico, muy sabroso. Vale, me das uno entonces. Chicos, y en esta siguiente parada llegamos a algo que es imperdible. Creo que es una de las cosas que quería más ver al venir a este lugar, que es el expiatorio. Miren nada más. Soy fan de la arquitectura neogótica, entonces esto es una maravilla con cantara rosa. Está hermoso. Yo les voy a mostrar las imágenes. Yo ahorita ya venía viéndolo por dentro y está bien chulo. Miren nada más. Qué belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!